Ya este es el tercer año que jugamos en la Liga Litoral y bueno, porque en la Liga Cordesa nos queda todo muy lejos. ¿Cómo te preparaste para esta temporada? Hicimos una pretemporada que arrancamos el 8 de enero y hacíamos todos los días la mañana, menos los viernes, de 9 a 12 de la mañana y martes y jueves hacíamos por la tarde de 4 a 7 de la tarde. ¿El del fin de semana fue el primer torneo del año? Sí, fue el primer torneo que tuvimos el año que se disputó en Santa Fe. ¿Cómo te fue? Yo llegué a la semifinal en singles, que perdí con el número 1 de la categoría, primer año sub-18, y en doble llegué a la final que perdimos con mi compañero. Teniendo en cuenta por allí las temperaturas de esta época de año, ¿es beneficioso jugar en singles o siente mucho en el torneo? Y por lo general el doble es más livianito que el singles porque si juegas dos y corres menos, pero vos al estar concentrado ahí adentro el calor no te importa, vos jugás y te divertís. ¿Con quién estás entrenando? Estoy entrenando con Bruno Peralta, cantero federal de Deportivo Morteros, y ya hace también dos años que estamos entrenando. La idea de este 2024, ¿cuál es? ¿Seguir jugando allí la Liga del Litoral y algún otro torneo? Sí, tenemos pensado jugar a la Liga del Litoral y empezar a jugar torneos profesionales, los torneos de primera, a partir de mitad de año en adelante, que es donde uno ya dentro de todo entra en ritmo, poder disputar algún torneo de primera. ¿Participás de alguna clínica de tenis? El año pasado fui a una clínica en Esperanza, y bueno, es la única que fui hasta ahora, una clínica en Esperanza que se hizo fin de año. ¿Qué objetivo tenés con el tenis? Mi objetivo a largo plazo es poder llegar a ser jugador profesional y vivir de esto, pero sabemos que es muy difícil, pero bueno, con sacrificio y esfuerzo, intentar conseguir nuestro sueño. Tengo 12 años y juego al tenis. Bien. ¿Cuánto hace que juegas al tenis? Hace 5 años. ¿Elegiste por tu hermano o porque te gusta vos? No, porque me gusta a mí. ¿Quién gana cuando se enfrenta? Él, porque tiene más fuerza y tiene más experiencia. Bien. ¿Estás jugando en la Liga del Litoral también? Sí, juego para la Liga del Litoral. ¿Cómo te fue el fin de semana? El fin de semana perdí en singles, en cuartos, y en dobles perdí en octavos. ¿Con quién jugás el doble? Con un chico de Reconquista, Bruno Gasparini. ¿Y el nivel cómo lo ves? Sí, el primer año se nota, los chicos de segundo año. ¿Se nota mucho el cambio? Se nota mucho. ¿Y cómo estás entrenando vos? Entreno tenis también, de lunes, martes, miércoles, jueves, a la tarde, de cuatro y media a seis, y después los jueves de cinco y media a siete. ¿Y gimnasio? Gimnasio por ahora no vengo haciendo porque no puedo ir, pero ya voy a retomar. Bien, y bueno, ¿cuáles son los objetivos que vos tenés para este 20-24? Jugar un nacional. Agradezco a toda mi familia, a Bruno Peralta, a Tiro Federal y al profe Cande que me enseña el gimnasio. ¿Y el que se olvida de tu hermano? El Rafa Teni. El Rafa Teni.